¡Buenos a todos de nuevo! ¡Puenos de nuevo! ¡Que no hay que no hay gameplay! ¡En Casa Roja, en... Hola que tal chicas y chicas! ¡Estamos aquí de vuelta de nuevo gameplay! ¡Aquí me quedó a desecer a... bei假! ¡Cuentame algo mal! No, ya está... Bueno eso, que estamos aquí de nuevo... ¡Que no hay gameplay de aquí, de nuevo! Estamos en el episodio...¿6? ¿Creo? 7 7 8 8 ¿Quién? 20 ¿Quién dijo 20? ¡20 a la de una, 20 a la de... Pues lo que estamos aquí en el episodio, el que sea de roca y pollo y vamos a... Vale, pues el 6, venga, ya está. Hola, me llamo 6, ¿y tú? 7. Ajá. Y nada, que eso, que estamos aquí. Básicamente. Tenemos una mala noticia. ¿Una mala noticia? Por horror cargo. Ah, sí. Había conmigo, le he besado y me ha dicho, ¿pero qué estás haciendo? Y luego le he vuelto a besar en plan de, tranquilo, estás conmigo. Y ha dicho, que voy a llamar a los guardias. Ha muerto. Sí. Así por causas que desconocemos, ha muerto. Sí, 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 sí. Tal y como lo ha contado Roca, así ha sido. ¿A que sí? Yo lo digo... Así que no les hemos quedado sin señor Calvo. Básicamente. Por culpa de nada. No, nada. Éramos muy felices. Éramos felices. Tengo aquí un montón de cacotas en el inventario. Porque yo hago más que abrir y cerrar cofres y no estoy haciendo nada. Por cierto, dijimos una cosa que haríamos en el siguiente episodio. Agorísmo. Agorísmo. Y podríamos ir a mirar una torre de esas chungas. Vale. Otra cosa. Vale. Yo voy a tirar esto al Mars. Me parece... Me parece bien. Porque quiere contaminar lo más. Lo que voy a dejar es comida. Voy a dejar comida. Te pegaste. Vale. Bueno, así sale y me estepeo. Me estepeo. Me estepeo. Esto, tío. ¿Qué mierda es esta? Es que estoy un poco dejando cosas en casa. Porque tengo un montón de cacotas. Hola, soy cacota. ¡Eh! Que daba un golpe, wey. Venga. Voy a ir así tal cual, pero que si no... Rino, te voy a ayudar. Soy buena gente, tío. Y ayudo a los rinocerontes a salir del agua. Eh... No me convenció a ti tu idea. O sea, no me convenció a mí tu idea. ¡Vamos, Rino! ¡Vamos! Tú puedes salir bien. Es que soy buena gente, tío. Es que... Sí, sí. No, si nadie lo ha dudado. Ya te lo digo, eh. Te has tepeo. No, estoy deshaciéndome de mierdecillas que tengo en el inventario. Mierda. ¡No! ¡Joder! Que tengo 43 semillas. Que no quiero para nada, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. ¡Uhhh! Pero que hace aquí un Blaze. O sea, habrá un spawn, hija mía. Muérase. 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 Vale. Uno. Uno menos. Venga, tenemos pan. Tenemos huevo y tenemos... ¿Y esto? Es que... Ah, huí. Espera, espera. Ya. Ay, ay, ay. Eh, tengo una... Una barallameante. Eh, yerrete. Que no polvo de llamas, ¿eh? Ya, pero polvo de llamas Eh, eh, ¿de dónde ha aparecido ese señor? Pues no, no lo termino de tener claro Ya te lo digo Porque puedes llamarme Excel, ¿sabes? No, es que contigo no hace gracia Con Excel, tío Ya, es lo que tienes, ¿sabes? Es por eso por lo que no me he reído Ya, ya, ya Porque me caiga mal y nada Nada más faltaría No, no, si tiene sentido, ¿sabes? No, no me convencen a mí, ¿eh? ¿Tienes un arco, de casualidad? Sí ¿Tienes flecha? Sí Mata a los de estos No les puedo matar a la espada, hija mía A ver, por poder, ¿sabes? ¡Uy, ah! ¿Pero dónde están los spas? Ah, vale, que está aquí el spawn Tiene sentido Sí, ¿no? Está a un cierto punto ¡Wua! ¡Wua! Ah, vale Has cogido primero lo del cofre Antes que de esto, tío Vale Espera, espera Voy a hacer una jugada maestra ¡Ojo, eh! No me interesa Ojo Pero es que tengo una espada larga Mierda Y llega más lejos que la tuya Entonces no me interesa nada De ti Ajá Vale Es que pasa que resistencia al fuego no tengo Y ojos en la espalda tampoco Si no Tiene sentido No, ninguno ¿Vosotros tú le ves el sentido? Yo sí Un spawn de Creepers, ¿sabes? ¿De Creepers? Creepers ¿De Creepers? ¿Por qué hay un spawn de Creepers? Quita de medio Concha ¡Ay! A ver, tu jugada maestra ¡Ay! Como comprenderás ya Ya he finalizado ello Pero ¿Y el bicho raro este? Pues no apareció ¿Te has tirado? Yo ya me he ido, eh Vale, vale Pero salta Que voy Que va a saltar desde un lugar seguro Pues más seguro que arriba Pues aquí no estaba arriba Vale ¿Qué intentabas? He tirado el plato Ya Ya Si me he fijado, eh Tío, hay un montón de portales al Nether Ah, que son portales, eso Sí ¿Hacemos otra torre? No, ahora es que hay Oigo un zombie, tío ¿Dónde está? ¿Qué vas a oír? Si no hay nada Uy, polletes Polletes Es que he oído un zombie He dicho Y yo te estoy diciendo ¿Qué vas a oír si no hay nada? ¡Pero estaré bajo tierra! Uy, vas a acabar bajo tierra ¿Qué dices, cállate? Amor, eh No te calles Siempre con amor Que te calles Me he quedado sin piedra Fucking face A ver, piedra No tengo piedra Un poquito piedra Pues sí, yo necesito un hombre que me ame Yo te diría que te casarás conmigo Pero no lo quieres No me lo has preguntado Sí, el otro día te lo pregunté Y me dijiste No, ahora ya no Mentira Es verdad ¿Dónde estás? A ver, cámara ¿Te has metido al Nether? Claro No ven, no venía conmigo No Pues me la he jugado, eh Pero, ¿dónde estás? ¿El Nether? Que el Nether ha cambiado mucho Sí, sí, ya Bueno, se podría cerrar el agua, eh Pero no quiere Faltan como unos 6 bloques ¿Pero qué hace? ¿Tapar el agua? Pero, ¿qué agua? Si ahí no hay agua Madre mía Está más ciego que el agua No se puede abrir por el otro lado, tonto ¿Tú sí que te vas a abrir por el otro lado? Sí, seguramente Mira, ya está Hija mía Y todo ha acabado Que bebo, que bebo Que listo soy ¿Qué vas a ser? Es más tonto que las piedras Ja, ja, ji, ji, ji Ja, ja Si me hace el chiste todos los días Es que no es personal Venga, vamos a hacer algo, va Venga, lo que tú quieras Esto es un episodio Venga, vamos a... Vamos a... Nos hacemos otra torre Que nos hemos venido arriba, va Nos hemos venido de arriba tú solita Da igual Venga, va Da igual Ahí está Venga, me parece ¿Eso qué es? ¿Te has fijado que es un señor? O sea, si lo miras desde lejos Es un tío con una espada, eh Y en los ojos tiene lava o algo Yo qué sé Yo le investigaría eso Ah, sí Es un caballero No, no Pero creo que es muy... Es muy chungo eso No, no, es un señor millado Vale, vale Perdón Un caballero, yo Bueno, ¿qué tal si rompes los spawners? No sé Ah, es tu trabajo Como... Como dato, eh Ya solamente por eso ¿Tienes piedra? Tengo madera Ya Pues pilla piedra Vale Y ya está Es que... Es complicado ya, eh Joder Mira, ¿y si rompemos los spawners desde aquí? ¿Qué es más productivo? Tú no... Tú no eres productista No, no, productista no Eso ya te lo digo yo que no, ¿sabes? Eh, tío, va Me ha mandado algo Anda algo ¡Eh! ¡Eh! Me la ha jugado, me la ha jugado Me la has 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 jugado ¿Dónde estás? Pues me ha tocado una cosa Y le he dado, ¿vale? Sí Y me ha pegado a otro lado Me ha pegado a otro árbol Entonces yo creo que es una buena zona para investigar estas que estoy yo Pues pon un punto Hola, soy un punto Ya Punto Y te pees ahora Hola, hostia Vaya risa de oveja, retras Uy Ti, 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 ti Ti, ti, ti Mi empoder Ahí pongo bloques en Minecraft En Minecraft En Minecraft ¿Por qué no? ¿Por qué no se generan? No me convence No se spawnean, quiero decir Estamos en Princeful No sé, pero compróbalo ¿En qué? ¿Cómo vamos a estar en Princeful si acaban de salir de esto? Ya, tío, pero yo que sé No se spawnean ahora Ya, no, porque hay mala suerte Para ello ¿Sabes? Yo rompo los Spawns y él coge las cosas Estaba vacío Ah, que no hay nada Cago en tu vida Muy bien, Sara Está otra vez vacío Me está vacilando ya, ¿eh? ¿Qué dices? A ver, arriba se supone que está la cosa esta ¿Qué cosa? La cosa chunga No hay cosa chunga ya, me han quitado ¿Qué voy a quitar? Tu vida Me han quitado, ¿no? Tío, que no me robes, ¿pero de qué vas? ¡Auuu! ¡Auuu! Es un Enderman ¡Un Enderman! ¿Dónde? ¿No lo ves? No Venga, vamos A hacer otra Otra thing ¿Inspeccionamos eso? A ver qué es ¿En qué? El caballero andante ese Hay un pueble de por ahí ¿Que hay un pueblo? ¿Sí? ¿No lo ves? No ¿No hay agua debajo para tirarse? Ah, lo de abajo No, no hay agua No lo he visto al menos Haz Waterdrop Eh, no No Waterdrop sin agua ¡Me dajo! Adiós ¡Plof! ¡Hostia! ¡Hostia, se me está haciendo de noche, eh! Cuidadito Al lado Mata, mata ovejas Mata ovejas Mata ovejas Mata ovejas y dormimos en el pueblo Yo no duermo en un pueblo, tío Tengo dos Madre mía Tendré de todo Pero no tendré a ¿Qué haces? ¿Por qué coges cosas de la gente? Porque me gusta robar ¡Bien! ¡Uf! Me ha dado un parón interesante Me he ido piedra Para piedrear ¿Para? Para subir al caballero oscuro Ah, pero vamos a dormir Que por la noche es jugársela demasiado Que nada, no Yo soy un jugón Por la noche es jugársela Pero si estamos jugando a Minecraft Uy, wow Ya he huido una araña, tú Ya no es que le to Pero son muy amigables ¡Ah! ¡Qué susto, malo! ¡No, no, no! ¡Le he lio, le he lio, le he lio! Que le he pegado a... Vale, vale Lo siento, lo siento ¿Dónde está la araña, colega? ¡Ah! ¡Puta! Encima es venenosa Me cago en su padre Roca, ¿dónde estás? En el pueblo, investigando Vale, vamos a dormir Anda Venga, me parece bien ¿Tienes cama? Casi Falta un poco de gana No me convence tu idea Si, a mí es la tuya Yo ya tengo cama Bueno, puedo tuerlo, eh Pero ya, pero necesito que des más tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Puedes dormir sin mí No, no puedo dormir sin ti ¿Pero por dónde se ha metido la araña esta, asquerosa? Qué romántica, claro ¿Cómo se ha metido aquí? ¿Me cago en toda su vida? ¿No se ha podido spawnar aquí dentro? ¿De dónde ha salido? No sé ¿Qué es esta guarra? Ah, ah, ojo Ojeté Ojeté No me convence ni esto No me convence Madre mía Están llamando a la puerta ahí de manera exagerada ¿Pero vas a dormir ya o...? Estoy consiguiendo la araña Ah, va A ver Es que no te acuerdas ¿Dónde estás? En una casa Encerrada Durmiendo Intentando sobrevivir Es que no encuentro ni una maldita oveja, tío Al lado de mí hay ovejas Hay dos aquí Ya, pero es que no sé dónde está Te espérate a mí, retramongo Es que... Tengo un problema ¿Qué? No sé el comando Hola Eh Eh, que matan al tío ¿Pero qué haces? Vete a matar ovejas, anda Que matan al tío Que matan al tío Ataca Que me da igual Soldado, soldado, soldado Que te maten Que te pilles ovejas ¿Me ha dado a mí? ¿Me ha pegado un guantazo? ¿Quieres jugártela? Sí, porque si le pegas Te da a ti Vamos a hablar ¿Cómo que aburrido, chaval? ¿Qué te pasa a ti? Flipado Pero que no le mates Se ha flipado, se ha flipado Hola Hola, hola, hola Venga, chaval Que yo soy pro player Que esta es VIP ¿Es VIP? Es VIP, es VIP, es VIP Pues te va a ayudar tu prima ¿Sabes? ¿Al pueblo? La de donde quieras Tengo carga ígnea Y tauto manikón Que no sé lo que es Pero... Pero está bien Y una maceta También tengo La tía está No me gusta No me convence eso de... ¿Qué es esto, tío? Vale No, tío Déjame ya, pesad Y me voy a dar, eh Mira, mira, mira Que Kilaura tiene este, chaval Eh, mancha la de... Mancha la de la araña Mira, mira, mira Que vaya Kilaura, chaval Repórtale Lávala y reporta Sí, sí, lo voy a reportar, eh Madre de Dios, chaval Cuidadito, cuidadito Venga, va, pues... ¿Dónde vamos? Tenemos que dormir o algo, tío ¿Por qué? ¿Pero dónde estás? Está sobrevalorado ¿Dónde estás? En mi casa A ver, tengo un problema Sí, mental Aparte Problemas mentales aparte Sí Ajá Cuenta lo que me interesa ¿La fog? ¿Qué? Mira, ven esto Voy Voy a tirar semillas, tío ¿Qué? Es muy raro Te estoy viendo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ve esas bajas azules? No ¿Delante mío? No Las veo en verdes De árbol, normal y corriente Me tiras de azul Pues... Tú estás loco Un poco Pero no creo que ese sea el problema ¡Ah! Un esqueleto con... Con una... No me convence Me ha visto Con una calabaza en la cabeza ¿Qué me da, tío? ¿Qué es eso? Tengo un problema 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 Ayuda, help Help, please Que te ayude tu padre, ¿no? Help, please Help, please Help, please Help, please Help, please Help, 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 help Please Help Hola, señor ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¡Eh! Pero a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo se ha ido la olla aquí a la gente? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tú te piensas que hay un aldeano Que me cambia una emeralda Por una lengua de perro? ¿Lengua de perro? Qué asco, ¿no? Ha sido un poquillo Tío, estos esqueletos Me dan mucho caje, tío Este pueblo es una chusta, tío No hay ninguna tía buena Madre mía Uchini Han dicho Uchini, tío Son de Star Wars Ya Son los Uchini de Star Wars ¿Qué es esto? ¡Hola! Ah, ah, ah ¿Qué mierda es esta, tío? ¡Lol! ¡Lol,ol,ol! ¡Lol,ol! 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 ¡Eh, eh, eh! Un furious zombie, eh Y es un poco grave ¡Pillo, pillo, pillo, pillo! ¡Eh, que me dan el enderman! Venga, me están dando aquí Pal pelo todos, eh ¡Uy! ¡Como dando! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! No, estoy a un golpe, eh Vale, ya estoy aquí O sea, quiero decir Al menos es una cosa Que tenemos Ya hecha Mi espada, ¿dónde está? Ahora, como no me ayudes Voy a pillar lo que no está escrito Ven, 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 ven ¿Ven dónde? Yo qué sé No sé dónde estés No, me caigo Si hay un enderman que me sigue Un zombie furioso Que también me sigue Y todo, más cosas Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Ya, pero es que Escucha al enderman Pero no le veo Yo también A mí no me persigue ¿Dónde está el zombie furioso? ¡Eh! ¡Que haces el puto armadillo! No me come ¡Oh, qué asco! ¿Y eso qué es, tío? ¿Es qué? ¡Un centíelo! ¡Pedezo de un zombie furioso gigante! ¡Eh, eh! ¡Que me ha dado veneno, tío! ¡Zombie furioso! ¡Zombie furioso! ¡Zombie furioso! ¡Zombie furioso! ¡No me metes! Que tengo dos corazones No, no, no Tío, esta zona no me convence Hay muchos zombies furiosos Espera, espera Que ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde está ¿Se necesitará diamantes? No, creo que no Tírame uno o algo Yo qué sé A ver Está viendo, ¿no? Que estoy luchando Ya, pero Ya, ¿eh? Un pico o algo, tío Creo que se spawnean con esta cosa Me parece Obsidian Totem Investígalo ¿Con qué? Con la mente Privilegiada que tiene Aquí hay un Un giant de esqueletón Que no me convence ¡Eh! Ha dado un montón de esencias No me convence No me convence No me convence No me convence Estoy envenenada Tengo un problema Me persigue un No, no, no Un lizard Un lizard, no Un lizard, no Necesito que pilles cosas, ¿eh? Ya, y yo necesito que pille este Vale, ya está Ya está No me convence Mira ¿Qué quieres que pille? Ah, vale, ya va Ahora es que pilles tú solo ¿Qué le pasa al cielo? Manitos, cien pillas ¿Y esto qué? Esto, toma Mira, mira He encontrado esto antes En una cosa del pueblo, tío Mira esto Un thumb acónico Esto es lo del thumbcraft No sé Yo me lo encontré antes Y he dicho What the fuck ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Es el thumbcraft Esto se tiene que estudiar Y se tiene que hacer Un montón de cosas Nos tenemos que poner En unos episodios ya Tenemos que hacer otra cosa Aparte Tenemos que buscar Creo que es lo de las mágicas Tenemos que buscar El agua épica Esa Ah, ya, cierto Y hacer un montón de cosas Nos tenemos que poner Con la magia ya Pero es que Necesitamos que la gente Nos la ayude un poco Porque yo estoy un poco Como peredit Sí, necesitamos vuestra help Y que Y ahora me ayuda Es que yo soy muy inus Vamos a casa Anda Que llevamos ya 20 minutillos Si lo quiero dejar ya Y así ya lo dejamos Dejamos las cosas en casa Y ya está ¿Te parece? No Pero lo hagas igual Sí Pues venga Eh, tienes que ordenar esto, eh Estas puertas es ordenado ¿De casa? No Lo sé ¿Hala? ¿Esto? ¿Has entrado aquí? ¿No se habla de esta chunga De cofres del pueblo? No Pues están vacíos Así que Entonces puedo decir Que sí que hay adentro Sí, seguramente Vale Pues me te pego al O sea, tenemos que estudiar Todos los mods Porque ya no sé Estaba aquí haciendo Retro de drama Ah, ya Pero es que es complicado Eh O sea, no es fácil De estudiar, eh Parece que sí Pero no Pero parece que no O sea, parece que sí que no Bueno, pues nada Que vamos a dejarlo ya Por aquí Ah, si estoy de pociones Esto también lo puse yo El creativo Para probar, eh Nos hemos quedado Un montón de cosas Del creativo No Sí Me acuerdo yo Que las estanterías Las puse yo del creativo Para ver como quedaban Ah, pues quítalas Yo que sé A ver, voy a poner el creativo Y lo quito Vale Porque es que Me acuerdo yo Que dije Eh, vamos a ver como queda Y quedaba de puta madre Pues nada, eso Que esperamos que os haya gustado Este capítulo Y no me hagas Pasar en el siguiente vídeo Que les voy a pedir ayuda Que decidnos en los comentarios Las cosas que sepáis Sobre el Soundcraft Sobre el Bill O sea, sobre Billcraft Todas esas cosas Que nosotros Pues Bueno, Roca controla algo Pero no todo Así que Yo lo controlo Soy poderoso Es de Que no rompas La casa Lo prometo Lo controlo todo Y nada Pues eso Que lo he dicho Que esperamos Que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Adiós Ojo Pues no Que nos vemos en el próximo vídeo